¡Muy buenas! ¡Muy buenas tardes a todos y a todas! ¡Hola Alex! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Habéis descansado después del entreno? Sí, me ha pasado tiempo. Vale, pues entreno, a descansar, a arreglaros un poquito. Genial, pues os introduzco, os presento un poquito, ¿vale? Para quien no os conozca. Y luego arrancamos ya con las preguntitas y con una sorpresa que os darán Paula y Brian después. No quiero adelantar nada, no voy a hacer spoiler, que si no... Entonces, bueno, Paula la conozco hace bastantes años, desde la época de Ponte más fuerte ya. O sea, ya van pasando los años, la verdad. Y ella es psicóloga, psicóloga deportiva, está especializada y ha estado trabajando en el CAR. Yo creo que es de la... Personalmente, de la gente que sigo, es de la gente a lo mejor que yo más me ciaría en el tema de psicología deportiva. Ya que ya sabes cómo funciona esto, que a lo mejor hay mucho coache psicólogo de formación de una semana. Entonces, bueno, sé a lo que me refiero, tú ya me entiendes, o sea, que es una persona de referencia. Encima está trabajando con Wader, que es una marca que llevo muy bien y de muy buena calidad. Sabes que he hecho algunos posts de ellos, o sea, que perfecto. Y Brian, su pareja, está formado como preparador físico. Es, bueno, seguir en su Instagram, hace conjunto con Paula, ve entrenamientos, ahora está haciendo un montón de entrenamientos en su canal. Correcto. Lo que llevo diciendo todos los directos de estas semanas, no se necesita material para entrenar, porque veía haciéndote la tabla, cómo hacías la tabla y tal. Y vamos, necesitamos un poco de espacio, que puede ser en cualquier sitio. Una aguanta de la cuarentena. Una garrafa de agua. Y te sobra. Una botella o lo que sea, al final. Eso tiene que quedar claro. No la excusa de decir, no, no tengo material, no entreno. No, no, eso ya no se contempla. De hecho, yo llevo diciendo desde que empecé la cuarentena que esto es un back to basics. Es decir, quien no ha empezado en su casa, haciendo unas flexiones, corriendo un poco por la calle, antes de meterse en el gimnasio. Arnold Schwarzenegger en el garaje de su casa. Todo el mundo ha empezado así, y luego se ha pasado al gimnasio, o a cualquier otro tipo de disciplina. Entonces, esto es como volver otra vez a años atrás, en el que los gimnasios no eran tan famosos, o estaba incluso mal visto en algunos sitios. Y bueno, al final, al trabajar con peso corporal, dependiendo un poco del nivel en el que nos encontremos, pues puede ser igual de beneficioso que trabajar en un gimnasio. Correcto. Así que bueno, tenemos que adaptarnos. Exactamente de acuerdo a eso, porque muchas veces, podemos decir, a lo mejor baja de rendimiento una persona, que sí, que a lo mejor es powerlifter o crossfitter, lo que decimos, un halterofílico, que dices, bueno, estamos hablando de un 1% de la población, si llega, que puede tenerlo. Para todos los demás, lo que necesitamos es pulmón, es trabajar, nuestra masa muscular, la vamos a trabajar con, como decía Paula, con una sentadilla, cogiendo al perro en brazos, o cogiendo a tu pareja en brazos, o cogiendo garrafas de 4 kilos y poniéndolas con una mochila. Entonces, yo creo que... Al final, aquí, lo que estamos transmitiendo, sobre todo, es salud general. Exacto, movimiento. Exacto, un estilo de vida saludable, un estilo de vida, bueno, como hablamos nosotros, fitness. Y al final, pues estamos hablando del tema de nutrición, entrenamiento, y en este caso, hoy hablamos de psicología. Además, yo creo que es importante, porque al final, como tú dices, es un 1% la población que se dedica a un entrenamiento más elitista, ya sea de powerlifter, halterofilia, de crossfit, etcétera, etcétera. Entonces, también esa gente tiene que entender que, de repente, su mundo se para, que tienen que volver un poco atrás, que tienen que acomodar su mente, que las competiciones que iban a realizar este mes, ya no se van a realizar, con lo cual tienen que volver a adaptar tanto su mentalidad, como su foco, como su entrenamiento. Entonces, creo que tiene una parte positiva en este caso, que es esa adaptación a la que nos tenemos que exponer ahora mismo, y tiene esa parte negativa, pues eso, que al final es como, yo estaba preparándome para esto, y de repente esto no ha llegado. Y aquí entra mucho el tema de la psicología deportiva. Y yo siempre digo, en estos momentos, como dice Ryan, no hay excusa. O sea, mejor razón del mundo, para evitar la cuarta razón de mayores muertes en el mundo que hay, que es sedentarismo, muévete. Sí, lo que hicimos, sin material, con material, con unas bandas que puedes pedir perfectamente, que casi todo el mundo tiene, si no, con libros y con una mochila llena de libros, y que ya haces como peso. Entonces, no hay excusa ahora para no hacer ejercicio. No hay excusa. Te puede gustar más o te puede gustar menos, que eso también lo podemos entender, también es una parte psicológica, y es como, vale, yo no me gustan rutinas tipo full body, pero ¿qué vas a hacer tú, entonces? Adaptar la rutina tipo full body o adaptar el entrenamiento a algo que te pueda gustar un poquito más, o si vienes desde esta sensación del pump y demás, busca esa sensación del pump a través de los libros, las garrafas y demás, pero no dejes de moverte, no dejes de entrenar. Correcto. Justamente esto lo he hablado con Alberto ayer, que decía, a ver, un suplemento, yo soy bastante prosuplemento, soy profesor de universidad hablando de suplementos, o sea, más como defensor que yo no hay nadie, pero hemos de especificar, hemos de decir, vale, un suplemento puede ir muy bien, vitamina C puede ir muy bien, vitamina D puede ir muy bien. Sí, pero no evitemos que el mejor suplemento, que no es ni suplemento, es la actividad física. Total. Tú no te muevas, aliméntate como quieras, suplementate como quieras, que si estás en el sofá, tu sistema inmunológico va a estar hecho una mierda, aunque tomes el mejor suplemento del mundo. Con lo cual, si tenemos un medicamento, para ponerlo en nombre, que es la actividad física, no hay excusa para decir, vale, me quiero cuidar, pues te tienes que cuidar, te guste o no, tienes que moverte de una forma o de otra, pero tienes que moverte. Y al final, ya no solamente por el propio cuerpo, sino también por la mente, el ejercicio físico, también la liberación de las hormonas, bueno, ya de endorfinas y más, de dopamina, que estamos liberando en ese momento, es súper importante, que muchas veces las personas ya dicen, no, es que yo después de realizar actividad física me encuentro súper bien, estoy, pues ahí está, que realmente mentalmente tiene esa parte positiva, con lo cual yo siempre digo, como psicóloga, una de las mejores prescripciones a nivel psicológico es la actividad física, sin duda. Y justamente, mira, salió un artículo hoy que decían que los hervorarios y las farmacias había aumentado un 30% la venta de melatonina y de dormidina, etcétera. Ostras, ¿por qué no ayudamos con la actividad física? Es un regulador de ese sueño, ¿no? Generar esos, o sea, para poder ayudar, obviamente, si tú estás, pasas de ir para el trabajo, irte a entrenar, tal, a no hacer nada, obviamente tú vas a llegar al cabo de la noche, es decir, no tengo ganas de dormir y te van a hacer nada. Vamos a revolver un poco en esa actividad física, o sea... Y sobre todo también, pues seguir nuestras pautas de... Nuestros ritmos, ¿no? Seguir nuestros horarios a lo largo del día, como hemos llevado hasta ahora, no importa si ahora mismo no estamos yendo al trabajo o demás, pero sí que marcarnos los horarios a los cuales estamos acostumbrados, y eso nos va a ayudar mucho también a regular nuestro ciclo diurno, y de cara también a la noche, pues poder llegar a esa hora en la cual sí que nos entre el sueño. Y siempre, también a nivel psicológico, pues tenemos que entrar, meternos en esa rutina de preparar nuestra mente también al sueño. Hay muchas herramientas que podemos utilizar en ese sentido también. Totalmente, justamente esto es algo que hablaba hace dos días con un deportista profesional que llevo, que no voy a decir el nombre porque seguro de esto, y sabe que le he echado bronca, que se empezaba a acostar ahora, me decía, me estoy acostando, me ha costado una semana a las 5 de la mañana y me despierto a las 12. Y luego a la mejora a las 2 de la mañana, que se ha puesto a las 2 de la mañana. Estaba hablando de un deportista que, bueno, mejor dentro de un mes, dentro de dos meses volverá al máximo nivel. Y le he dicho, esto que sepas que te está mermando, el sistema inmunológico un montón, estás quemando tus ritmos, te está haciendo a tu cuerpo, duérmete muy pasada noche y sigue durmiendo. Cuando es de día, no me den las señales a tu cuerpo que no serán normales. Es algo que no nos damos cuenta, pero ya no te digo mejor una adaptación dentro de esas. Me acuesto a las 5 todos los días, pero lo malo es, me acuesto a las 5, me acuesto a las 2, me acuesto a la 1, me acuesto a las 12, obviamente hay tu ritmo circadiano, tus ritmos... Y estamos hablando también, sí, a nivel de estrés, directamente estamos incidiendo. ¿Qué pasa? Que entramos también en ese círculo y es un círculo vicioso, porque cada vez la rueda se va haciendo mayor y luego para salir nos va a costar mucho más. Con lo cual también yo, por ejemplo, siempre, aparte, bueno, los consejos que doy de seguir llevando una rutina y marcarte tus horarios, tus horarios de comida, tal, y luego sobre todo cuando ya tengas un objetivo de irte a dormir, por ejemplo, pues máximo a las 11 y media de la noche o a las 12, que ya la hora previa sea enfocada a ese objetivo para que tu cuerpo, tanto tu cuerpo como tu mente, entre ya en lo que es el estado de calma. Con lo cual en ese sentido todo lo que sea a nivel de luces, a nivel de distracciones, todas esas pautas hay que seguirlas. A nivel del teléfono, simplemente ya con la luz del teléfono, ya el cuerpo no entiende en qué momento está del día. Con lo cual todas las pautas a nivel también de calma son importantes. Es que es primordial. La gente a veces no entiende la importancia de eso de las pantallas blancas, pero yo siempre digo lo mismo. Tienes una pantalla blanca que está simulando el sol, que estés despierto, que te actives, entonces no le vas a dar eso a las 11 de la noche y a las 12 te vas a querer dormir y vas a querer tener un sueño profundo, luego que tengas que despertarte. Además hablamos de ese círculo vicioso. Si un día me ha costado a las 5 de la mañana, al día siguiente lo más seguro es que no te acuestes a las 12 de la noche. Tu cuerpo te va a pedir que te acuestes a las 3, 4 o 5 de la mañana. Entonces vas a ir ampliando ese horario y vas a descontrolar todo el día. La gente trabaja por adaptación y al final es todo progresivo. No podemos ser radicales, intentar hacer cambios de 5 horas. El cuerpo al final se estresa y es todavía peor. Y algo importante, que se está teniendo mucha relevancia estos días, el tema de los estemos, lo que hablábamos contigo, Paula, el otro día, de decir, de repente paso a hacer una dieta con déficit brutal o a pasar a hacer una dieta cetogénica de la noche a la mañana. Sí, puede tener muchos beneficios una dieta o un recorte, pero a lo mejor con mucho estrés, meter otros tres al cuerpo. Y si le sumamos, lo que te digo, acostarte tarde, que ya estamos predisponiendo, que a lo mejor tú, si vas a picar algo de las 10 de la noche que has cenado hasta las 5 de la mañana, no creo que piques algo saludable, la gran mayoría. Entonces ya llevas a eso a desplazar una comida, desplazarte más tarde, comer mal seguramente porque ya es la hora de comer y te acabas de... Luego el día siguiente intentas compensar y ahí ya entras en un bucle. Y es algo que... Me pego en la tirazo, entonces ya la he hecho mal, con lo cual la siguiente comida ya no sirve para nada, con lo cual pillagures otra vez a desplazar. Es que es brutal y aparte, algo que vi, por ejemplo, cuando hice la tesis doctoral con médicos, es que los médicos que tenían turno de noche no tenían el... O sea, bueno, sí que hay una patología que es el hambre donista, que como, como, como y no tengo fin. Y es que esto, si nosotros lo simulamos con unos malos hábitos del sueño, pues obviamente pasamos de decir, quiero mejorar mi composición corporal a la estoy saboteando. Entonces, no. Y sí que es verdad que también todo lo que es los ciclos de sueño, siempre que estén bien regulados y el descanso esté bien regulado, nos va a ayudar muchísimo a adherirnos a la alimentación, a unas pautas correctas de la dieta. Y el cuerpo también, esos niveles de estrés a los cuales lo estamos sometiendo, van a disminuir, con lo cual nos va a ayudar también a nuestro objetivo, ya sea nutricional, luego también pues a nivel físico que nos sentamos más descansados y más motivados para cumplir con nuestras pautas de entrenamiento y al final estamos rondando aquí con tres pilares que están interrelacionados, que se retroalimentan los unos a los otros y necesitamos buscar esa retroalimentación positiva, porque de la misma forma que puede ser positiva, si entramos en la negativa ya ese bucle es... Totalmente negativo. Entonces sí que es verdad que ahora mismo hay muchas personas que me están contactando sobre todo por temas psicológicos, para pedir apoyo en este periodo, porque quieras que no, de estar mentalmente súper estructurado, que con tus trabajos, con tu rutina, de repente, claro, nos sacan de allí y es como dices, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Así que... Es complicado, pero bueno, nos tendremos que acostumbrar a esto. Bueno, preguntan, bueno, aparte de decir que interesante, gracias, Sir Madness Return, ¿qué recomienda explicar si fuera de la cena, si es fuera de la cena en caso inevitable? Creo que no voy a hacer spoiler, pero debido a una cosa que luego comentaréis, tenéis algún ejemplo de esto. Entonces, ¿qué un ejemplo rapidito, un par de ejemplos para poder hacer como snack? Después de una cena, dices, ¿no? Antes de irte a la cama. Sí, yo entiendo que es por lo que más o menos lo que hemos explicado, es decir, me tiro hasta las 3 de la mañana, ¿qué puedo picotear ahí? Saludable, hacer un snack correcto en medio de la... Hasta, si por ejemplo se pasan 5, 6 horas o 7 horas, pues hacer un snack ahí en medio. Vale, vamos a hacer una cosa, ponemos un ejemplo cada uno, ¿vale? En este caso, evidentemente, tendríamos que tener en cuenta un poco cuál es tu objetivo, pero yo sí recomendaría el tema de los hidratos, al final, meter un poco de hidratos en esa cena de picoteo, aunque pensemos que puede boicotear nuestro objetivo, también nos induce un poco a ese descanso, a ese sueño. Importante. Entonces, a lo mejor meter algo con grasas y proteínas no es igual de efectivo que si le metemos algo de hidratos, porque a la hora de luego intentar conciliar otra vez el sueño, los hidratos nos van a dar esa sensación de relajación y demás. No digo de que comamos 80 gramos de avena por la noche, por ejemplo, pero que sí, por lo menos, haya algo de presencia de hidratos en ese picoteo. Podemos combinar la proteína con los hidratos, también es importante, dependiendo también a la persona en sí, cómo le siente, según qué tipo de macronutrientes, ¿vale? Porque haya personas que los carbohidratos no les acaban de sentar, también es una cuestión a nivel digestivo, ¿vale? Por eso queremos un poquito poner cada ejemplo, porque yo en mi caso a mí me sienta mejor, pues antes de ir a dormir, proteína con algo de grasas, que al final me sacia, pero que luego también es verdad que al día siguiente me despierto, pues bien de energías, no me siento pesada, pero es un tema también digestivo. A mí, por ejemplo, las digestiones que me cuestan un poquito más, según qué carbohidratos no me acaban de sentar bien, con lo cual tenemos que ir un poquito al detalle según cada persona. Totalmente de acuerdo, y más en la mujer, que en la mujer jugamos un poco con eso, ¿no? Que la mayoría de mujeres le sienta mejor la grasa que el hidrato, al hombre... Igual. También tendríamos que analizar un poco si el problema de que no estás durmiendo a esa hora, imagínate que ha cenado a las 10 de la noche y te quieres acostar a las 10 de la mañana, ¿es necesario realmente meter esa comida? O sea, ¿realmente necesitas comida para que luego descanses mucho mejor? O a lo mejor es mejor esperar a comer a las 10 de la mañana cuando te levantes. Al final estamos hablando de que el ayuno va a ser más o menos de esas 8 o 10 horas a las que estamos acostumbrados todos a hacer realmente. Claro, te podemos aprovechar incluso ese periodo para decir, pues mira, algún ayuno de 12 horas y no pasa nada, ¿no? Exacto. Y luego también dependiendo del metabolismo de las personas. Yo, por ejemplo, si ceno a las 10 de la noche y no me acuesto a las 3 de la mañana, si no hago una comida antes de ir a... Es que no me duermo, me resulta imposible a las 2 horas. Bueno, o sea, el hidrato tiene esa... Primero que introducen en el riego sanguíneo más el triptófano, es serotonérgico, con lo cual tiene su función. Es el problema de dietas con mucho déficit y dietas cetogénicas, ¿no? Que lo primero que tocamos es el trastorno del sueño, desde ahí llevamos mal. Correcto. Preguntan... Y al cabo también conclusión. El objetivo también depende de cada persona, con lo cual ahí nos iremos ajustando y, bueno, y sobre todo eso, que también dependiendo de cómo te sientes, ¿no? A lo mejor es eso lo que dices tú. O sea, a lo mejor puede ir bien a lo mejor eso, 20 gramos o 30 gramos de avena con una bebida vegetal, por ejemplo, o con una leche que a lo mejor puede potenciar el triptófano. O en otro caso, a lo mejor, como tú decías, Paula, una caseína quizá con unos pocos de frutos secos. Con nosotros, exacto. Eso también yo recomiendo mucho regularte según las sensaciones que tengas con tu cuerpo. Hay días que veo que realmente es que el cuerpo me está pidiendo carbohidratos por la noche porque a lo mejor durante lo que es el periodo de día no lo he cubierto de una forma efectiva, con lo cual por la noche me lo está pidiendo y si no los tomo no concibio el sueño. Hay que aprender también a escuchar el cuerpo, las necesidades, porque no cada día va a ser igual. Tenemos que aprender a adaptarnos a las necesidades fisiológicas y psicológicas que nos está demandando nuestro cuerpo. Totalmente, totalmente. Es muy importante eso. Preguntan, justamente aplico lo que deciste una hora antes de ir a dormir, no móvil, luces, leer esa hora, pero sigo despertándome a las 3, 5 y 7. Tomo 5HTP y ashwagandha. A ver, yo doy mi opinión y luego vosotros apoyáis si no o dais la contraria. A ver, primero tendría que ver que el 5HTP lo esté tomando bien, 30 minutos antes de acostarse, que tome los 500 miligramos, etc. Y la ashwagandha, pues obviamente puede ir de 200 miligramos hasta un gramo. Entonces, media horita antes, sin interferencia con la comida, menos que haya algún problema en el cual son excepciones, porque el 5HTP tiene mucha interferencia con otros aminoácidos. Y importantísimo, en el caso que tú ya apliques esto, y obviamente ya damos por hecho de que estás haciendo una cena, como comentábamos, con hidrato de carbono, puede ser importante. Tema estimulante, 6 horas mínimo quitado antes, si tenemos esa tolerancia guay. Y si nos despertamos 3, 5 y 7, yo tantas veces normalmente, suele ser por infecciones de orina normalmente, cuando hay tantas veces que te levantas, porque si te levantas solo una hora siempre, sí que se ha visto que hay un ritmo circadiano, que por ejemplo si nos despertamos siempre a las 3, pues iría a decir que ahora no, pero que más adelante se fuera a mirar que puede haber un problema respiratorio. Si nos despertamos a las 5, sí que vemos que hay un ritmo circadiano que tiene afectación al hígado, que vayamos a mirar el hígado, que tenemos esos momentos de potenciación máximo. Por eso en los hospitales, de 2 a 3 siempre muere todo el mundo por ataques de todos y por, ¿no? Entonces tenemos un poco de, sacamos un poco de lógica por ahí. Claro, que sea de 3 a 5 a 7, claro, vemos que los ciclos de sueño son cada 3 horas, no llega a hacer ni un ciclo de sueño. Con lo cual, antes que el 5-HTP, que no es el problema de conciliar, entiendo aquí, mejor probaría junto con las guanda el magnesio como relajante por el tema de nerviosismo, ¿no? Porque eso solo te lo has encontrado un montón. Ahora, Paula, con el tema de estar encerrados, la gente duerme fatal y está nerviosísimo, se despierta varias veces. Y yo sí que estoy mucho por nerviosismo, ¿no? Quizá. Y allí quería, exacto, incluir ese factor psicológico, porque si tenemos varios despertares y si son recurrentes, también tendremos que preguntarnos qué nivel de estrés tenemos actualmente, porque al final también la activación de la mente durante la noche nos provoca despertales repentinos. Entonces, en ese sentido, pues yo buscaría también a lo mejor algún tipo de suplemento que fuera bifásico, que nos ayude a conciliar el sueño, pero que sobre todo nos ayude también a mantener el sueño, con lo cual atacaremos esas dos vías. Pero considero que allí también hay un factor a nivel de relajación que yo creo que con también técnicas de relajación, justamente también llevarla, así es como la eswaganda, ¿no? Poco a poco que vaya actuando cada día un poquito más y llega un punto que nos acabamos regulando, como cualquier adaptógeno, ¿no? Correcto. Pero la mente en sí también necesita ese proceso de adaptación, con lo cual yo lo juntaría no solamente en el suplemento, sino también pues esas herramientas psicológicas para que al final todo en igual nos pueda ayudar. Correcto. Correcto. Incluso que es lo que tú dices, o sea, es primario el cambio de hábitos a la suplementación. La suplementación es cuando ya no podemos modificar los hábitos, hemos llegado a un tope, entonces ayudamos con eso, ¿no? Sí. También al final es un complemento. Yo creo que preguntarnos también si esta persona está entrenando o no está entrenando también. O sea, también lo que hablábamos antes, al final incidir sobre la actividad física hará que ese descanso sea mucho más profundo y más prolongado. A lo mejor si no está metiendo un entrenamiento, debería preocuparse un poco por meter un poco de actividad, ver cómo reacciona el cuerpo junto con la suplementación que ya está tomando y demás, y ver si ese descanso mejora o no mejora. Es que nada, por lo que hablábamos, muchas veces los niveles de estrés no los detectamos. Hay gente que es muy tensa, entonces sí detecta ese nivel de estrés y de ansiedad, pero hay gente que puede estar muy feliz y por entonces lleva un nivel de estrés enorme, lleva un descontrol hormonal enorme y no se está dando cuenta y prefiere suplementarse y llegar a ese punto de, no, es que yo necesito la melatonina, necesito tal, a decir, vale, y si a lo mejor no hay todo esto, pero necesito esta otra cosa. Entonces al final es como muy generalizado todo, estamos haciendo un... Tenemos que tocar todos los factores, es algo, es multifactorial. Entonces no vale con atacar solo a uno, sino que tenemos que ver al final es como la medicina integral. Tenemos que ver por todos esos ámbitos para ver realmente que todo esté en equilibrio, porque solo con trabajar uno no es suficiente. Correctísimo. Al final es que siempre es a la suplementación y no al deporte, a la nutrición. Siempre es como me falta algo, me está pasando algo, suplementación. Vale, analiza un poco dentro de esas variables que tenemos qué puedes mejorar tú dentro de tus variables y si esas variables están en equilibrio, a lo mejor sí deberías introducir la suplementación y ver cómo mejora el resultado. Totalmente. Es que si no es como decir, lo que hablamos siempre, poner una tirita en la herida, pero seguirte dando golpes contra la pared, ¿no? Entonces, hostia, no te puedas casco, no te puedas gritar, deja darte el golpe contra la pared, que mejor va mejor. Totalmente. Yo, por ejemplo, a nivel psicológico, como ya psicóloga clínica, no solamente estoy especializada en salud y deporte, sino que estoy especializada en clínica de adultos y cuando hablamos sobre medicamentos, también hice un máster de farmacología, al final, en este sentido, sí que me doy cuenta que la primera vía es recurrir al medicamento, recurrir y que en ese sentido es que va a ser efectivo a corto plazo, pero es que el problema sigue estando allí. ¿Y qué pasa? Que cada vez vamos a necesitar una dosis mayor, una dosis mayor, con lo cual generas esa dependencia cuando realmente los factores psicológicos son los que tenemos que trabajar. Y con eso, a mí en ese sentido, me gusta un poco, pues sí, podemos complementar con, pero trabajar de la mano ambos factores. Perfectísimo. Justamente preguntan cómo saber si te sienta mejor hidratos o el metabolismo de las grasas o viceversa. Y eso yo creo que es algo que se nota, ¿no? Cuando tú haces una dieta un poco mejor, más calórica, cuando tú haces una dieta con bastante cantidad de arroz o bastante cantidad mejor de frutos secos o con una crema o tal, que es algo que te nota. Si mejor no tienes la suerte de no notárselo, indicadores en las digestiones, si te sientes pesado o no, en los descansos, sobre todo tienen que ver si yo ceno X, cómo duermo, si duermo del tirón, cómo me despierto al día siguiente, porque yo puedo dormir del tirón y dormir horas, pero no descansar, con lo cual ahí también es un buen indicador. Y sobre todo eso, a corto plazo sería más a nivel digestivo y cómo me levanto al día siguiente. Si me levanto y digo, ostras, me noto como llena, pesada, no tengo hambre, al final, exacto, cansado, fatigado, todos son indicadores que tenemos que aprender. No nacemos ya con todas las ganancias. Ojalá. Es un proceso también de aprendizaje por el cual hemos pasado todos. Totalmente. Vale. Bueno, luego hablaremos justamente también de un que pone una chica. Yo me despierto todas las noches a las cinco y cuarto. Si pudiera especificar, por ejemplo, si su trabajo, su horario de trabajo, antes era ese horario, pues es normal que tenga pilla esos ritmos. Entonces, estaría bien especificar eso. Se despierta saltada, se despierta para profundizarlo un poquito más, pero vamos a cambiar ahora de tema un poquillo. Preguntan por qué surge la ansiedad por dulce y cómo se podría controlar. Yo creo que antes has tocado una parte fundamental y es el tema de si pasamos hambre durante el día, hay un déficit muy bestia. Durante el día con el estrés no tenemos ese mecanismo, entonces llega un momento por la tarde cuando nos relajamos que surge esa ansiedad, ¿no? Entonces, aparte del tema menstrual es que obviamente ahí ya jugamos con una dificultad por el tema de subida de estrógenos, progesterones, que ya es complicado. Primero todo, cubrir ese déficit que no es un déficit bestia y mantenerte saciado durante el día, ¿no? A lo mejor no tener ese déficit extremo, no tener esa dependencia por esa falta de calorías realmente. Esa ansiedad por dulce realmente, por lo que tengo entendido y tú ahí me corregiréis vosotros, es un poco esa adquisición de calorías de forma fácil, ¿no? De cómo subir la glucemia, por una hipoglucemia o por una ansiedad cómo engordar rápido, ¿no? Algo calórico, ¿no? Desde luego. Bueno, y en este sentido sobre todo hay que ver también ese hambre, ¿vale? Esa ansia por el dulce, si estamos hablando de algo psicológico emocional, ¿vale? Ahí volvemos a lo mismo, tratando la psicología, en qué niveles de estrés estamos, en qué preocupaciones tenemos, si realmente también a nivel emocional, en qué punto estamos, estoy en equilibrio, no lo estoy, porque todo, siempre digo, mente y cuerpo están súper conectados y al final es eso, hablamos de psicología y fisiología y hay una conexión que es brutal, por ejemplo, a nivel de, esto lo hablamos, bueno, sería la neuropsicología, ¿vale? Con lo cual, en ese sentido, siempre buscamos cómo está conectada la mente con el cuerpo y lógicamente va a influir mucho en nuestras sensaciones de hambre, saciedad, va a influir mucho en nuestra ansia por picotear dulce y ahí ya, pues, buscamos eso, es que al final estamos hablando siempre de algo multifactorial. Para que la gente lo entienda un poco, esto podríamos hacer un ejemplo un poco más simple, cuando lo típico es que se rompe una relación y hay una de las dos partes que está más afectada, lo normal es recurrir al dulce porque esa ansiedad y ese estrés que te está provocando esa situación hace que tú mismo recompenses eso. Entonces, al final, tienes que pedir un poco tu nivel de estrés, a qué ámbito te estás dedicando, si estás trabajando o no, si tienes familia o no tienes familia o directamente si estamos hablando de esa parte nutricional, es decir, qué déficit o qué no estoy haciendo que está cubriendo mi cuerpo, por qué me está pidiendo mi cuerpo realmente esto. Si realmente es porque estamos en un descanso calórico bastante extremo, ya podemos ir midiendo de vale, vamos a empezar a meter hidratos a lo largo del día a ver cómo me está sentando y cómo puedo controlar esa ansiedad durante el día. El cuerpo es muy, muy sabio y siempre lo digo, si no cuadras bien los macros a lo largo del día, no te preocupes que el cuerpo se encargará de pedírselos por la noche porque al final también nuestro cuerpo es un mecanismo de adaptación. Entonces, en ese sentido, el organismo va a buscar por todas las vías como sea, mandándote estímulos como sea para que compenses ese déficit que hayas llevado a lo largo del día. Así que también muy importante. Perfectísimo. Y comentando dos cositas, que una es rápido de contestar, el magnesio que es mejor tomarlo por la noche y justo hemos comentado que el magnesio funciona como relajante muscular pero claro, aquí depende la función que queramos darle. Si queremos darle para evitar las rampas pues antes del ejercicio físico. Si queremos facilitar, pues yo que sé, un problema neurocognitivo pues lo daremos en ayunas. Entonces depende, pero por ejemplo para dormir sí que sería lo recomendable eso, ¿no? o sea, esto es una preguntita rápida y me hace gracia porque Rodro97 dice a mí también me pasa a veces con el dulce. Cuanto más pruebas, más quieres. Es como una droga en ese sentido. Bueno, aquí estamos. Yo profundizaré en más vosotros, pero primero de todo obviamente funciona como una droga. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Hay una cosa que se te digo, el dulce llama al dulce y es totalmente verdad. Es como tú también acostumbres a tu cuerpo. Es que lo que la gente no sabe es que, bueno, sí que sabrá cada vez que se sabe más, tú das una hiperglucemia que es una subida de azúcar en sangre y es como un portaventura, ¿no? Tú cuanto más subes más bajas, ¿no? Entonces, cuanto más bajas tu cuerpo dice uy, cuidado, hipoglucemia, coma glucémico, súbeme otra vez, coma eso a subir, con pasta integral y con avena en remojo. No, no, no. Súbeme con algo rápido. Entonces, es normal que digamos me como un dono, tú me como un donete y al minuto quiero otro o las galletas. Normal. O sea, ahí es supervivencia. Ahí está y ocurre mucho, por ejemplo, pues cuando vienes de unas pautas de alimentación, de una dieta desestructurada, donde cuál es dulce, se ha recurrido mucho, el picoteo y demás y luego quieres empezar ya a regular tu dieta, todo saludable y tal. ¿Qué es lo primero? La ansiedad por el dulce hasta que el cuerpo no se regula y llega a ese equilibrio en el cual no te está pidiendo constantemente estos picos de los cuales estamos hablando, pues todo es un proceso y por eso también las primeras semanas cuando ya empiezas esa dieta saludable cuestan tanto. Luego ya el cuerpo ya poco a poco, ¿vale? Cada vez te pide menos, pero bueno, que todo es un proceso de adaptación. Sí. Perfectísimo. A ver, que voy leyendo algunas que no se repitan. Si leéis alguna por el chat, adelante, que yo voy a leer las de la caja. Cuando más pruebas, aquí dicen, cuando más pruebas, más quieres. sí, es fundamentalmente. Hay que trabajar de noche. Así sabe. Sí, justamente sí, esto, si trabajase de noche acostándose a las ocho y media y levantándose a las dieciséis, ¿qué recomendáis? Ahí personalmente, que esto por ejemplo es un caso de fábrica o de médicos, obviamente las primeras, si son cambios de turno, las primeras semanas, lo que hemos hablado, ayudar con a lo mejor con algún suplemento para esa adaptación, ese paso de cambio de turno. La actividad física, obviamente, es un factor fundamental, fundamental igual que la alimentación, que lo damos, como decía Brian, lo damos muy poca importancia, demasiado poca, desgraciadamente. Y obviamente, ahí yo no sé ir a adaptar desde el primer día esos hábitos, ¿no? O sea, como cuando viajas fuera, que dices, adaptate a los horarios de fuera ya y no cojas un ritmo ya diferente, entonces adaptarse desde el principio y obviamente lo que decimos, jugar con hidrato de carbono, con algún suplemento puntual, con la actividad física, etcétera, yo creo que puede ser la... Muy importante, sí, como comentábamos, adaptar nuestras comidas a esos cambios también de horarios, que realmente la forma que estaremos hablando en nuestro cuerpo también, pues con las pautas nutricionales, es que oye, mira, ahora toca trabajar de noche, luego nos regulamos para ahora esta semana toca trabajar de día, y el cuerpo también con la alimentación va a entender esas señales, porque al final va a ser por una parte actividad, por otra parte va a ser la nutrición que estará de la mano y así poco a poco pues iremos regulando en nuestro cuerpo haciendo lo que queramos llevar, no permitamos que sea nuestro cuerpo el que nos diga por aquí o por allá, no, 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 el control lo tenemos que tener nosotros en todo momento. Yo siempre he dicho una cosa y es que somos máquinas de adaptación, a lo que sea, al final el ser humano se ha creado para que nos adaptemos a todo, es decir, si tu horario ha cambiado por completo de una mañana a una noche, al final tu cuerpo lo que va a intentar es siempre adaptarse, si lo que buscas es en tu horario volver a tu nutrición cuando estás de diurno y demás, evidentemente es cuando van a chocar esas dos partes de tu cuerpo está de noche, tu mentalidad está de día, entonces intenta siempre adaptar todo tu día a tus funciones, es decir, en este caso a tus obligaciones. Correctísimo. Chicos, decidnos cómo contactar con vosotros, porque aquí lo pregunta Susana, ¿cómo pueden contactar? ¿Por Instagram y os envían un privado por ahí o...? Sí, al final si no estamos activos por las redes sociales, tanto Paula que en su cuenta es arroba paulaelisfit como en la mía que es Brian S. López, o sea, Brian S. López. Igualmente, familia, yo cogeré una historia luego, que siempre lo hago, y agradecer el directo, ya lo agradezco habiendo hecho 35 minutos, pero lo agradeceré luego y ya os dejaré los perfiles para que podáis enlazarlo, ¿vale? Uno en cada historia sí podéis tenerlo ahí, si no tenéis, por ejemplo, el de Paula, lo tenéis en el post que hice, pero igualmente en las historias os podéis enlazar ahí bien, igual en el vídeo de YouTube igualmente también. Y cualquier cosa que la gente necesite podamos ayudarles y demás, al final estamos aquí para aportar, para ayudar y entre todos yo creo que estamos creando una comunidad en este mundo del fitness ahora mismo que creo que es importantísima. En este caso estamos trabajando, pues, Paula y yo por nuestra parte a nivel de experiencia psicológica como de nutrición, como de entrenamiento para intentar aportar a la gente pues un poco ese contenido de calidad para que podamos entre todos poder crear esa comunidad y ayudarnos entre todos. Estamos generando algo que yo creo que es importantísimo para la sociedad hoy en día. Perfecto. Hablaban justamente de las gelatinas que puede ser una opción pues, bueno, eso cuando tenemos apetito por dulce pues a lo mejor puede ayudar puntualmente, ¿no? y preguntan justamente a Lech B8 mejor momento para tomar la vitamina D dosis diaria y en la dosis diaria sí que es verdad que hay una dosis como estándar de 800 unidades internacionales pero sí que es verdad que tendríamos que verla en analítica, ¿no? Solo cada pedirte que te hagas una analítica mejor, no es la mejor opción pero viniendo de invierno si tienes piel blanca pues vamos a a mínimo 800, 1.600 unidades si es una piel muy blanca pues un poquito más si eres piel muy morena pues menos. Primero todo como ha comentado antes Brian y Paula obviamente vamos a priorizar si podéis en la terraza o en la ventana tomar el sol con el máximo parte del cuerpo desnudo y luego suplementamos ahí con la vitamina D, ¿no? Y yo caso... Sí, y si por ejemplo pues vivís en un piso y no puedes salir o que no tengáis terraza o que no puedes salir pues al jardín por ejemplo si estáis teletrabajando, ¿no? poneros la mesa al lado de la ventana abrir que os entre bien los rayos de luz y que al final también esto nos va a ayudar a regular los ciclos de diurnos y nocturnos, ¿no? Que eso también lo vamos a... necesitamos facilitar al cuerpo mandarle este mensaje. Perfecto y el mejor momento yo normalmente recomiendo si estaréis conmigo en el desayuno pero importante que en ese desayuno se añada grasas, ¿no? Porque es una vitamina liposoluble y es muy típico incluso me lo he encontrado por suerte cada vez menos típica persona que toma 42.754 suplementos se toma el bloqueador de grasas y se toma la vitamina D entonces estás mejor bloqueando la absorción de la... Y veo muchos casos que me llegan también a nivel de lo que es asesorías que estaban tomando el multivitamínico en ayunas con lo cual es lo primero que decimos bueno y las vitaminas que necesitan un entorno liposoluble para absorberse ¿vas a facilitar o realmente estás allí gastando el dinero cuando realmente no estás tomando los suplementos? No es tomarlos porque sí sino tomarlos en el momento en el mejor momento para... Y también en función a tu objetivo y en ese sentido siempre digo digo vamos a ver exactamente qué suplementos son los mejores en tu caso y sobre todo vamos a tomarlos con cabeza en el mejor momento cuando mejor los vas a asimilar y en las cantidades que realmente sean las requeridas en cada caso Claro es que yo a menos cuando me preguntan eso justamente la típica pregunta de cuando nos recomiendas el multivitamínico yo siempre doy importancia principalmente a lo mejor sí que nos vendríamos beneficiados de algún mineral darle una ayuna pero piensas ¿cuál es el más importante? La vitamina D pues entonces la vitamina D vamos a darle en un momento en el que interese y a lo mejor son los que interesan también vitaminas B para la absorción de los nutrientes entonces vamos a dar los medios y aparte evitamos también el famoso reflujo de que muchos multivitamínicos a lo mejor llevan algún principio de bioperina algún extracto frutal como puede ser el gins y que pueda ese efecto de acidez entonces lo evitamos así entonces yo creo es importante al final yo en esto estoy totalmente contigo lo suelo recomendar durante el desayuno y bueno y al final es eso favorecer la absorción al máximo totalmente creatina en días de competición debería ser aumentada y si fuera así ¿cuánto tiempo antes? yo principalmente las cargas de creatina y yo creo Pablo somos no sé entonces las cargas de creatina nos serían muy recomendables a menos obviamente que me digas que eres futbolista y pesas 100 kilos lo cual no hemos de tomar 5 hemos de tomar un gramo por cada 10 kilos entonces peso 70 kilos 7 gramos más o menos pero si no de carga de creatina tiene todo haz la carga de hidratos de carbono pero no hace falta aumentar más la carga de creatina realmente y más cuando estamos hablando de deportes de resistencia que veo por aquí futbol vamos a mantener sobre todo también esas reservas de glucógeno bien cargadas para que en ese momento el rendimiento sea máximo entonces yo le daría más prioridad como bien dices a una buena carga de carbohidratos correcto y justamente preguntan y esto lo quería enlazar quería que saliera el tema la chica antes ha dicho a las 5 de cuarto me despierto que especificara un poco más y justamente un comentario no sé si en pregunta o modo de respuesta pone la orientación de la cama influye en el descanso y es que eso parece una tontería y no sé si tú Paula has estudiado un poquito de eso pero el tema de orientación por ondas por corrientes de agua y todo hay mucha evidencia científica no estoy diciendo nada que sea un chamán para nada hay mucha evidencia científica y es que tiene gran importancia sobre todo por eso por corrientes electromagnéticas etcétera y aunque parezca un poco chamán vamos a pensar lo que hacían los romanos hace muchísimos años que era tener un perro y el perro donde daba vueltas y se sentaba significaba que iba para una orientación norte-sur correcta entonces hacían el campamento lo hacían alrededor de donde se dormía yo le di muchas vueltas pero por ejemplo para ver por ejemplo un gato o un perro donde duerme si por ejemplo nosotros tenemos orientada la cama de una manera o tenemos la caseta del perro de una manera y no entra el perro a dormir reflexiona busca información y acabas dando con estas cosas pero esto yo lo estudié en el máster de PNI también pero que es donde debe es que le pongo la caseta la caseta nueva tiene su cojín que siempre entra ¿por qué no entra a dormir? y bueno luego empieza la vez que hasta eso que hasta los romanos lo que hacían es donde se sentaba el perro ellos hacían el campamento entonces yo creo que hay cosas que tiene su porqué aunque no se sepa y sigue se va sabiendo ya pero que es interesante entonces sí que influye el tema de la orientación de la cama parece una tontería pero a veces ya tenemos todos de ver eso y reubicar la cama en función de cómo conocéis en Dica ¿no? en Dica Montiel en Dica o sea uno de sus más asesorados Ibai Gómez tenía unos problemas que no dormía nada no dormía nada antes de los partidos estaba tan nervioso no dormía nada y conseguimos o sea ya me pregunto desesperado cómo solucionarlo estoy hablando bastantes días viendo cómo era la tonica del sueño pues ya te digo cuatro años de tesis da para mucho para analizar el sueño y al final vimos con la técnica y al final pues ya lo conseguimos con eso con técnicas de relajación pues sobre todo tenía un peque y el parece tontería pero irse de fuera de casa a irse a un hotel el día anterior a descansar pues podía hacerlo entonces ostras ganamos muchísimo y era un jugador que se echaba 90 minutos de partido del tirón sin haber dormido apenas minutos entonces no sabéis el riesgo de gestión todo lo que había y luego con Endica igual con Endica se acuesta a las 10 a las 11 de la noche y se despierta siempre a las 5 de la mañana pero es que hace unos un añito un año y medio estuvimos hablando me habló por teléfono y me dijo tío es que me despierto a las 3 y no puedo hacer no puedo hacer no puedo hacer nada hasta que al final lo más tonto dije mira vamos a hacer una cosa tienes sitio para cambiar la casa porque a veces hay pisos en los que no hay sitio no hay sitio sí vale en verano por ejemplo duermo mejor y el nivel de estrés es el mismo sí el nivel de estrés más o menos el mismo he sido trabajando pero duermo mejor pero sí que es verdad que la cama vale vamos a imitar eso de verano vamos a orientar la cama igual pues mira hemos mejorado 3 horas de sueño de dormir 3 horas a dormir 5 o 7 entonces a veces hay cosas que al final acabas derivando también a nivel entrando también en la parte también psicológica buscar sobre todo en vuestra habitación de crear como yo lo llamo mi rincón vale mi espacio y hasta tengo yo reubiqué también toda mi habitación a mi gusto para sentirme que cuando entrara dije de repente viniera la calma y luego lo que es en la habitación si veo que me entra luz porque vivo en un loft que bueno que al final es todo abierto y entra mucha luz me creé yo mi propio rinconcito con un biombo con toda la imagen de una playa que me da muchísima relajación entonces es como entras en tu en tu exacto en tu momento de espacio de protección de ahí es mío y estoy yo y únicamente yo con lo cual todo ayuda pues a bueno a desconectar a coger tu bueno tu es que es importantísimo yo el gran hándicap que tengo que aquí por ejemplo esta es la la habitación de como de la parte abajo de invitados y es donde tengo mejor wifi entonces lo hago aquí pero yo en mi habitación el problema es que yo duermo y me levanto de lo escritorio eso teóricamente si no se acaba el mundo este verano en la casa nueva que está en construcción ya tenemos oficina en un lado y otra pero aquí estoy con mis padres y con mis padres es lo que toca entonces el sitio que tengo pero es que es muy importante el tema ese de aprender a entrar en mi habitación y decir yo desconecto y es más yo sí que no tengo ese espacio pero sí que es verdad que cuando entro en la cama me siento en la cama tengo mi lucecita tapada con la estantería para que tenga y encima la luz cálida tapada con la estantería y el libro yo no cojo el móvil cuando estoy en la cama y es muy importante el tipo de luz que tengamos hasta la lámpara que tenemos en la mesilla el tipo de luz como tú bien has dicho es una luz cálida la que tienes ahí montada pero hoy en día hay luces que son muy blancas que son muy potentes y que realmente como más calidez hay en la habitación en ese periodo de antes de dormir y como bien dices esas herramientas a nivel de qué rutina tengo yo antes de ir a dormir los hábitos son súper importantes exacto el libro tal ponerte música relajante a lo mejor también hasta yo he llegado a puntos de decir vale vamos a utilizar técnicas de relajación antes de ir a dormir meditación antes de ir a dormir ya directamente tumbado en la cama todo ayuda de hecho yo le he contado una anécdota y quiero que el Paula me corrija o no porque también hace muchos años cuando estaba en la universidad empecé a leer que el cerebro al final relaciona momentos con cosas con colores con olores con todo entonces una de las cosas que más me impactó es que me di cuenta de que cuando tú por ejemplo sacabas un 10 en un examen tenías que registrar un poco qué habías hecho anteriormente es decir la típica persona que se va a la biblioteca se pasa X horas si continuamente hace el mismo patrón el examen le va a salir exactamente igual ¿por qué? porque su cuerpo adapta o su mente adapta ese espacio a ese momento a ese foco a ese no sé cuánto y gente que a lo mejor un día estudiamos en la habitación otro día en la cocina otro día en el salón otro día la mente es como que no consigues ese foco no consigues pues esto se puede hablar prácticamente también a los hábitos de antes de dormir a los hábitos de entrenamiento a los hábitos alimenticio el cuerpo está creado prácticamente para seguir un orden para seguir unos hábitos entonces detecta también un poco cómo está tu día qué haces durante tu día y qué está causando esa perturbación a lo largo de tu día para que tú de lo mejor más peor comas mejor tengas más ansiedades al final en cuanto más controlado tengamos todo nuestro día por así decirlo más vamos a saber en qué momento nos hemos equivocado o qué pequeños cambios podemos hacer para que luego todo siga mejorando esto es lo que es a nivel de psicología cognitiva conductual ¿vale? justamente estamos hablando de esquemas de pensamiento y pautas conductuales ¿vale? con lo cual sí que es verdad que trabajamos de forma como un poco cuadriculada estructurada mecánica entonces en ese sentido es también ir tenemos que llevar a nuestro cuerpo y nuestra mente hacia el objetivo que nosotros queramos con lo cual todo el tema de hábitos es súper importante porque al final nuestra mente va a estar estructurada en ese sentido con pautas y bueno con esquemas y yo creo que eso es uno de los grandes problemas que está pasando ahora con el tema de la cuarentena que de repente hemos roto por completo esos hábitos ese orden que teníamos hasta entonces de repente ya nos podemos acostar a las 12 a la 1 a las 2 de repente ya podemos levantarnos más tarde de repente estamos trabajando desde casa somos más flexibles entonces todo ese desorden que tenemos ahora mismo a nivel mental también está causando un desequilibrio a nivel físico entonces al final estamos hablando siempre de lo mismo de los 3 pilares la parte psicológica la parte de alimentación y la parte física intentaremos siempre mantener un equilibrio entre los 3 pilares para intentar ser lo más productivos posibles más eficientes y sobre todo lo más felices posibles correcto es que justamente lo habéis dicho vosotros antes somos seres de hábitos somos seres de costumbres entonces de repente cambiamos todo esto es que es que es muy importante ya ha sido la noche de la mañana eso es que no es algo de que hayas sido periódicos no asimilar de repente viernes estaba alerta todo el mundo a sus casas ¿qué ha pasado? de repente todo el mundo a trabajar desde casa entonces es muy desconcertante aunque lo que decía antes al principio muchas veces no detectamos ese nivel de estrés porque no lo producimos porque directamente no somos tan transparentes a la hora de expresarlo pero sí que estamos generando un nivel de estrés dentro de nuestro cuerpo y una ansiedad que no la estamos sacando entonces durante la cuarentena llevamos un periodo largo ya en el que estamos ya en 35 días que lo que llevamos en la cuarentena llegará un momento pico en el cual nuestro cuerpo nos diga hasta aquí no duermes toma estás en misomnio ansiedad te mando a comer todo el día entonces es verdad que esos desequilibrios al final acaban causando a nosotros esos estragos a nivel general y algo que quiero que o sea por ejemplo hace dos días tú decías que hacías yoga hacías meditación y ahora es un poco freaky ¿no? ahora es un poco el bicho raro pero es que yo bueno es como todo ¿no? o sea y eso sé que vosotros sois igual la mejor manera de ver si algo funciona es probarlo ¿no? totalmente yo la meditación empecé con la medita sana de diez minutitos con el pillar el ritmo de los dedos tal y cual parece una tontería parece una tontería total pero toda tontería es que hasta yo lo veía como una tontería y cuando lo empiezas a probar en momentos de estrés máximo son diez minutitos que son diez minutos que todo el mundo lo puede sacar empecé a acostarme y justamente que mejoría más más excitado más nervioso me fue genial me fue genial es una tontería también muy que suelo aplicar sobre todo en deportistas que es la relajación muscular progresiva que también es una técnica de meditación pero en este caso lo que buscas es que la mente conecte con cada parte del cuerpo con la musculatura y lo que buscamos es momentos de tensión de generar de nosotros y de relajación y vas conectando con cada parte de tu cuerpo entonces en ese momento eres muy consciente de cada músculo vale de cada zona que activas y desactivas vale con lo cual también sobre todo lo recomiendo mucho en deportistas por ejemplo en el centro de alto rendimiento de San Guad siempre que teníamos periodos de precompetición teníamos a los deportistas de élite que había muchos pues que les afectaba a nivel de estrés psicológico la presión ¿no? de evitar ese resultado porque al final todos tenían el sueño de llegar a los Juegos Olímpicos de ser deportistas de élite y demás ¿no? y sí que buscábamos mucho pues en periodos de precompetición cuando tenían sensaciones de ansiedad y estrés psicológico esta técnica se aplica y es muy muy efectiva junto con una buena música de relajación que te lleve por al final estábamos hablando de un tema sensorial que antes lo hemos dicho a nivel sensorial todas las vías por las cuales podemos hacer que se induzca a ese estado de relajación ya sea mental ya sea a nivel físico con esas sensaciones ya sea a nivel sensorial bueno la luz la música todo en conjunto nos va a ayudar muchísimo y luego al final también ahora es un buen momento para técnicas o meditación yoga además que no habíamos aplicado hasta el momento que le demos que le demos la oportunidad de probarlas porque a lo mejor con eso estamos descubriendo un mundo y se abre una puerta a algo nuevo que realmente nos ha ayudado muchísimo y esto también aparte de probarlas yo también quiero incentivar a la gente a que lo mantenga es decir esto es como tomar un suplemento y decir no me ha hecho efecto claro es que evidentemente la noche a mañana no te va a hacer efecto tienes que prolongar este suplemento pero me va a pasar con la meditación y con el yoga tú lo has dicho antes Alex al principio pues no detectas ese nivel de los dedos de esa concentración ese tal pero a medida que te vas analizando en ese exacto vas siendo más capaz de introducirte mucho más a la meditación te vas especializando realmente es un aprendizaje este aprendizaje es constante y cada vez al final si tú por ejemplo en cualquier ámbito de tu vida miras te miras a ti mismo 5 años atrás y te ves ahora dices ostras que recorrido a nivel profesional y todo lo mismo pasa con cualquier tipo de técnica cualquier tipo de modalidad que ahora mismo le demos la oportunidad a abrir la puerta a nuestra vida totalmente es lo que decía antes no hay excusa es que ahora no hay excusa para nada vamos a contestar esta y zanjamos que ya son y 52 ha pasado volando el tiempo o sea ha sido muy didáctico y muy diferente a todas las charlas hasta ahora o sea que os lo agradezco chicos y preguntan que opinamos de tomar cápsulas de omega 3 veganas y en que momento del día a ver como cápsula vegana pura y dura está el krill pero no es pura y dura vegana porque sabemos que es una microalga entonces es un ser vivo que hay veganos a veces que no lo quieren consumir entonces teniendo en cuenta eso y que si no optaríamos por semillas de lino y de chía pero que tenemos un principal inconveniente que hay muy poca conversión y sobre todo en personas veganas y vegetarianas hay muy poca conversión de ese omega 3 sobre todo de vegetal a DHA y EPA así que se ha visto hay una conversión según la microbiota y que hay personas que se adaptan más o menos pero bastante más limitada si lo tomamos como aporte de omega 3 para disminuir el ratio omega 3 omega 6 me parece perfecto aportarlo vegano si queremos aportarlo por yo que sé por un problema neuronal como puede ser por una degradación o una enfermedad neurodegenerativa que tenemos que aportar DHA es más complicado si tenemos que aportar una dosis de EPA para una inflamación también es complicado pero si lo aportamos como omega 3 pues sí que puede tener un beneficio pero yo siempre digo lo mismo si no somos veganos en ese caso y tenemos que priorizar un omega 3 en precio y en calidad y en evidencia vamos a tirar como un omega 3 de pescado decimos cualquier marca por ejemplo la de Weidel es 350 o 250 tres capsulitas llegas a dosis de antiinflamatorio perfecto también una versión nueva de Fisoy también con EPA y DHA con cantidades también elevadas que bueno Alex ya te la haremos llegar junto también con la nueva cúrcuma líquida que hemos hablado con vitamina D3 Nova Sol ¿no? sí exacto entonces en ese sentido esas novedades tienen que llegar también a tus manos para que puedas ahí analizar como bien nos gusta siempre la etiqueta los ingredientes todo toda la composición las cantidades así que luego sin duda lo revisamos y lo tendrás también en tus manos perfecto pues chicos decir a los que no han estado sabéis que estará 24 horas en el perfil pero realmente tengo el permiso de Paula ya me confirmarás Brian si me deja subirlo me lo pregunto me lo pregunto por supuesto vamos encantado se subirá a YouTube así siempre quedan guardados estos directos que yo creo son muy o sea sí que son perfectos para ahora pero es que pasará un mes y a lo mejor pasa algún caso que no neguemos que el COVID tenga una no lo neguemos pero bueno tenemos que estar preparados a todo correcto entonces tenemos ese guardado y sabéis que si tenéis que tirar a lo mejor en mi perfil en mi canal de YouTube pues vamos a ver estoy muy estresado vamos a ver técnicas pues ya sabemos que vamos al directo de Paula y Brian que hemos tomado sobre todo y os será beneficioso y nada